...creativo de una agencia de Buenos Aires, FWK, y Luis Aldeño, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir, eh. Ese K con el acento al final no tiene nada que ver con la actualidad política nacional, ¿no? Ni con el auto tampoco. Ni con el auto tampoco. Claro. Está muy bien. Bueno, claro, estamos hablando de marcas. Estamos hablando de marcas, de una marca de una agencia de publicidad, digamos que tiene ese nombre, pero bueno. Viste que está tan... Sí, sí, sí. Yo en algún momento trabajé en una radio, se llamaba Radio K, y dijimos menos mal que se acabó antes, porque si no nos hubieran emparentado con el presente político de hoy. Efectivamente, estamos acá justamente, como bien lo decía, ayer fue el día de la publicidad, que ya fue institucionalizado hace muchos años atrás, en 1936, por una vieja asociación de jefes de propaganda. Menos mal que hoy le cambiamos el nombre, se llama Asociación Argentina de Agencia de Publicidad, porque la verdad que el nombre, quizás para ese momento le caiga bien, pero para la actualidad, por supuesto, está totalmente desactualizado. Y en función de eso, bueno, la agencia viene trabajando hace varios años en desarrollar una serie de actividades, como dijiste vos, las jornadas, Open Uranco, justamente para darle ese anclaje local, ese discriminación de tipo emocional, es decir, cómo podemos abrir nuestra cabeza para comprender este maravilloso mundo de la publicidad. Y bueno, eso ha hecho de que lo invitemos acá, Quino, a estar presente en el segundo día de las jornadas, que se va a desarrollar esta tarde a 17 horas, en Copaipa, Consejo Profesional de Agrimensor, Ingeniero y Profesiones Afines, de la calle Subiría 291. Para mí siempre fue Copaipa, algo de los ingenieros. Claro, esa es la sigla, estamos ahí en Subiría 291, y Quino nos va a dar una charla sobre un, también, como las jornadas, te gustó el nombre de las jornadas, que es bastante sugerente, te va a gustar aún más el nombre de la charla que va a dar Quino, que preferiría que la explique y le cuente mejor. Ahí está. Bueno, hola, primero, gracias por invitarme. Por favor, a vos, pero vení. A Salta. Bueno, yo voy a hablar, la charla se va a llamar Hola Goliath, soy David, que va a un lado por ser chicos y pelear como grandes. La verdad que es un mercado difícil, hay muchas agencias multinacionales muy grandes, y tanto nosotros en FWK, en Buenos Aires, como muchas de las agencias de la provincia, son más chicas y quieren pelear como grandes. Entonces, es ver de qué manera podemos hacer buenos laburos con plata cero o muy poca. Entonces, la idea es mostrar, de alguna manera contarles la experiencia de lo que fue, yo la verdad que trabajé en tres agencias muy grandes, y después me fui a FWK, y son totalmente diferentes, y contar un poco esas diferencias, y decirle a la gente que se puede, se puede, bueno, justo acabo de... Ayer fueron los premios Clarín, nos llevamos el máximo galardón, nos ganamos el oro en diarios, y con un aviso de titular, un aviso que salió costo cero. Y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo, porque la verdad que ganarle a grandes piezas que ganaron en varios festivales del mundo, ganar con un aviso de titular, es complicado, y para una agencia independiente como nosotros, es más complicado aún. Así que, la verdad que estamos felices, y bueno, vengo a traer la felicidad alta. A ver, esto de laburar de manera independiente, a las empresas les sirve por una cuestión de reducción de costos, pero también, a las empresas más chicas, les permite, digamos, jugar con la escasez de recursos, con la escasez de posibilidades de saber llegar al público objetivo para el beneficio de su marca. Digo, hay como uno entra a conjugar, uno juega también con el despliegue mental de las grandes agencias de publicidad, digo, en términos creativos, además eso no tiene techo, digamos. No, no tiene techo. La verdad es que también las empresas saben que si agarran agencias independientes y agencias más chicas, saben que pasan a ser muy importantes ellas como marcas en esas agencias, y saben que vas a estar 100% a la disposición de ellos porque ellos van a temer perderte. Lo que pasa en las agencias más grandes es que si no sos una marca, como puede ser, bueno, una marca grande, tal vez sos una marca chiquita y vas a una agencia grande, tus trabajos los hacen los pasantes, ¿entendés? El tema del presupuesto, el famoso presupuesto de la comunicación anual. Entonces, por supuesto, en una agencia grande tiene que haber presupuestos grandes. Entonces, si vos sos una marca que tiene un presupuesto pequeño, no sos apetecible para esa agencia, porque, bueno, el costo estructural, el costo de funcionamiento de esa agencia, no puede darse el lujo de atender anunciantes de presupuestos bajos. Entonces, eso hace que las agencias chicas como nosotros podamos llegar a ser útiles y necesarias a las pequeñas marcas que tienen un pequeño presupuesto y, bueno, y de esa manera hacerlo rendir de la mejor manera posible. Porque eso, en definitiva, es decir, bueno, si yo tengo X pesos para hacer una campaña de comunicación, para buscar un posesionamiento, para imponer un producto, para comentar o contar una acción, ¿de qué manera yo lo puedo hacer rendir? Porque si no, es muy fácil. Hacés, compras muchos segundos en el canal, muchos segundos en la regla, hay muchos espacios en los medios gráficos, presencia en vía pública y demás, y así. Pero, bueno, acá la idea es justamente optimizar el recurso haciendo una publicidad efectiva y de esa manera poder, digamos, estar con presencia de marca sin tener que hacer grandes erogaciones. Hoy el objetivo de abaratar costos y demás, ¿internet ayuda mucho en ese objetivo? Ayuda. Para mí no es la pata fundamental, pero tiene que estar. Todos los clientes te dicen, tengo que estar en internet. O sea, no importa cómo, pero tienen que estar y quieren estar. Algunos lo usan en un porcentaje mucho más alto, donde ponen mucho de ellos en internet, y hay otros que simplemente quieren tener por lo menos una fanpage, donde la gente, si quiere buscar algo, lo tenga. Lo tengan, exactamente. Y hoy, ¿por dónde pasa, digamos, las plataformas utilizables para que la publicidad tenga una penetración fuerte? Yo creo que no, los medios tradicionales siguen siendo los medios tradicionales y tienen que estar. En el caso, obviamente, de FWK, nosotros, el tema televisión, es como, los clientes son más chicos, hoy por hoy, filmar un comercial es muy caro. O sea, caro, caro es caro. Y los clientes más chicos dicen, no, yo no puedo gastar. O sea, por la plata que hago es el comercial, compro las cuatro máquinas que me faltan para la empresa y compro una cuadra más para agrandarme. Entonces, como que vos tenés que agarrar y decir, bueno, vayamos a la radio, vayamos a las revistas o los diarios, que es más económico. Y después, también, el tema de la publicidad es como medio raro, porque hay mucho, por ejemplo, hoy se ve mucho el caso, el hacer cosas en la calle y demás. Que la mayoría de las veces, para mí es como medio mentiroso. Está armado, en los festivales se ve mucho y la mayoría están armados para festivales. Pero yo creo que los medios tradicionales siguen siendo líderes y tenés que estar en internet. Exactamente. En el caso de Salta, Luis, a ver, las empresas apuestan cada vez más a la publicidad. Es notorio, digamos, hemos pasado del aviso del locutor con algunas placas, televisión de los 80, por ejemplo, ahora, digamos, a cosas mucho más desarrolladas. De la famosa imagen del frente local que pasaba la bicicleta. Si te recordarás que en las pantallas de los medios televisivos locales, medio televisivo local. En la carnicería, por ejemplo, la gente comprando, pagando. Claro, digamos, el típico recurso de tocar un poco el ego al propietario de la vía local para mostrar la fachada y demás. Bueno, seguramente esos recursos ya se han terminado, gracias a Dios. Y ahora, bueno, hay nuevos recursos en donde sí, por supuesto, vos sabés que el boom de medios ha crecido. Bueno, digamos, en Salta, después de tantos años de tener un solo medio televisivo, ahora hay... Hay varios. Hay varios. Hay abiertos. En el caso de cerrados, digamos, de canales cable. Las radios. Sí, también. Había una sola radio o dos radios, una privada y una nacional. La nacional y Radio Salta. Y, bueno, hoy en el espectro tenés, creo que 102, 115 emisoras. Ustedes mismos que tienen su propia emisora. La verdad que, digamos, se ha hecho muy competitivo el medio. Entonces, justamente, vos, para poder tener un alcance efectivo, tenés que hacer una buena estrategia de comunicación, llevarte mucho del PBR, del punto bruto de rating, para ver, digamos, cuáles son los medios que vos necesitas para alcanzar tu público objetivo de la manera menos costosa. Porque si no, hacemos publicidad haciendo dos radios. Claro. ¿Entendés? Y en el horario, y bueno, en todo el horario. Entonces, bueno, justamente, ahí es donde... O me escuchan, no me escuchan, chicos. Ahí justamente surge, digamos, la necesidad, el hecho de que una agencia de publicidad te va a asesorar de la manera más conveniente y con una pieza de alto impacto. Claro. Que genere, digamos, una muy buena repercusión, de tal manera que tu dinero sea bien invertido y que la publicidad sea justamente eso, ¿no? Sea una inversión y que vos, de manera tajante, puedas, digamos, ver los rendimientos en corto plazo. Yendo al plano de la parte creativa, la gente que desarrolla esa cuestión, ¿hay cada vez más gente que se predispone a esto? Sí, bueno, vos sabés que la universidad, tanto privada como la pública, año tras año, sacan de sus aulas alumnos profesionales ya recibidos en todas las áreas de las comunicaciones, en las comunicaciones sociales, pero también en producción, también en la parte de un teleoperador, de un radiooperador. Sí, 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 la parte técnica. La parte técnica, después también tienen los terciarios. O sea, Salta también tiene dos, tres terciarios que, digamos, que tienen las mismas carreras parecidas. Sí. Está bien, a nivel de tecnicatura, digamos, no a nivel de grado, como pueden ser las universidades, pero, digamos, hay muchos. Pero estamos en un mercado muy competitivo, porque la verdad que es, y aparte de ser competitivo, es un chico. Claro. Entonces, muchas veces hoy, con el incremento de estas universidades, más de lo que vienen algunos de Tucumán, que fueron a Estudio Tucumán o a Córdoba, eso hace, digamos, que tengas una oferta de cráneos muy alta, pero la demanda, lamentablemente, sigue siendo un poco baja. Entonces, ahí es donde vos te tenés que esforzar, dedicarle muchas horas a la silla, estar con muchas, como se dice comúnmente, horas sillas, para no usar el término que usó aquí, porque estamos en un medio de difusión, pero bueno, por supuesto que el término también figura en el diccionario, así que no hay problema, ¿no? Horas culo. Exacto. ¿Por qué no decirlo? Está en el diccionario, así que no hay ningún problema. Digamos que es la única manera, ¿no? El esfuerzo, la pujanza, el estar, el estar, el estar y el estar. El que abrazó esta carrera apasionante, como son las comunicaciones sociales, que le da, digamos, ese valor agregado que es justamente el tema motivacional, el tema de la pasión, el tema de lo racional, tiene que dedicarle tiempo, tiempo, tiempo. A vos, Quino, ¿qué es lo que más te gusta hacer de tu trabajo? La verdad que yo disfruto esto. La verdad que, gracias a Dios, que siempre, cada vez que me he dormido, qué bueno que trabajo en esto, porque la verdad que me divierte. A veces, por ejemplo, cuando me sobran semanas de vacaciones, los amigos me dicen, quédate en tu casa mirando a ustedes. Y le digo, no, pero a mí me divierte lo que hago. Antes de quedar en mi casa, prefiero ir a trabajar, porque hago lo que me gusta. Y la verdad es que ya estoy en un momento que hago un poco, o sea, como es una agencia independiente, tenés que hacer la parte de producción, la parte de juntarte con los clientes, la parte de juntarte con los fotógrafos, con las productoras, para tratar de pedirle que te bajen los presupuestos. Y más, es un laburo como muy grande. La verdad que disfruto juntarme una hora a hablar con un fotógrafo y disfruto juntarme con los chicos a pensar, encerrarnos en la sala y tratar de cerrar alguna campaña. Obviamente, trato de pensar lo menos posible para que pueda... Tal vez hago la primera pensada para tratar de guiar a los chicos, que los chicos laburen, y después la última pensada para tratar de armar, de terminar de armar las ideas que los chicos tienen. Pero la verdad que disfruto todo, es un trabajo increíble, es divertidísimo, pero la gente dice, ah, ustedes no hacen nada, siempre paso por la agencia y lo veo en patas. Dicen, no, no, hay que trabajar mucho. Y la verdad que... Es la forma, es otra forma. No, hay mucha gente que estudia publicidad hoy por hoy, y como dice él, hay poco lugar. Tenés que ganarle al resto. Es el esparanomatozoide más rápido, bueno, es eso. Es eso, tal cual. Es el más pensante. Sí, exactamente. Solo uno llega al final. Claro. Bueno, esto, ¿cómo va a ser hoy? Bueno, hoy a las 17 estamos convocando a todos los que quieran, por supuesto, participar del último día de la jornada. Ahora 17 en Copaipa, en Subiría 291. Ahí vamos a poder, digamos, tener una linda charla de esta actividad que nos apasiona a todos. Bueno, ahí está. Bueno, están todos invitados, a la gente que quiere ir, se da una vuelta. Sí, señor. Ahí lo esperaremos. Perfecto. Bueno, éxitos, ¿eh? Gracias. Que sigan los éxitos. Felicitaciones por el premio. Gracias. Y, bueno, que sea con éxito. Pasaron Kino Gahona y también Luis Saldeño por feedback. Nosotros vamos a ver imágenes de la ciudad.